Gracias a la profesión de Políticas y del señor Ricardo, que con tanto no se, como gente de Paloarita y bien educada, que no se paren, no hagan tanta bola ahí porque ellos mismos van a reportarlas, no se molesten en no dejar de trabajar a la gente para poder reportarlas las comidas. No se muevan toda la gente, que no se muevan ahí en sus lugares, van respectivamente, pasanle a depositar a dejar su amiga. No se hagan buenas como siempre, algunas veces para todo, que no se muevan todas las personas ahí, no se muevan, ahí van a llegar a reparar en sus respectivos lugares. Los Abbanzo, los Abbanzo en cuando, los Abbanzo, los Abbanzo. a la forma no se entiende que no se mueven todas las personas ahí les van a pasar a repartir las tobillas a sus respectivos lugares ¿verdad? ¡Sale! ¡Sale! Y no quiero que sepas que eso es mentira porque tú para mí ya eres una mía no haces faltar una mía y sin ti pides uno al que es a mí no pude creer por eso mi amor no pude creer que eres de verdad tu amor y me consente